Largaron el premio Platudo, primer turno. Asume el comando por el lado exterior de la pista, el 12, José Mach, medio cuerpo sobre el 6, Lion King, tercer lugar por fuera para el 14, Fat Man. La cuarta posición por el lado interior para el 1, Don Ray, abierto, viene descontando terreno el 5, Muchacho Swing, descontado los primeros metros de la prueba. Ahí lucha en la delantera por dentro del 6, Lion King saca tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 12, José Mach, tercera posición por el lado exterior para el 5, Muchacho Swing, por dentro corre el 1, Don Ray, que se acerca a la vanguardia por el lado exterior de la pista, viene avanzando y ganando terreno el número 8, ultramáximo por el lado exterior de la pista, lo viene haciendo el 14, Fat Man, están enfrentando ya el poste marcatorio de los 500 metros en la punta del número 6, Lion King, pequeña la ventaja sobre el 12, José Mach, abierto descuenta el número 5, Muchacho Swing, entre ambos va a pasar el 14, Fat Man, faltan ya 250 metros de carrera, se juntan en lucha por el lado interior el 14, Fat Man, saca ventaja sobre el 5 y el 12, último 120 metros de carrera, pasó por dentro el 14, Fat Man, y saca clara ventaja sobre el número 9, Vale Nevado que va al segundo lugar, tercero el 2, Caballo de Muda, y cruzaron el disco. Gracias por ver el video.